Estamos a tan solo unos días de la Gran Expo Canada Education 2023, este lugar en donde tú encuentras las mejores instituciones canadienses para estudiar en el país. Sea que vayas a un campamento de verano a estudiar el idioma, high school, college o universidad, tenemos todo bajo un mismo techo para que tú puedas llegar a estudiar a Canadá y vivir la experiencia de tu vida. Te esperamos este 25 de febrero a las 10 de la mañana en Expo Santa Fe en la Ciudad de México. No olvides llevar a tus amigos y a tu familia para que juntos podamos crear este gran sueño que es estudiar y vivir en Canadá.